Dicen las noticias que es una amenaza Que no tiene cura para nuestra raza Este es el momento de que reflexiones Que si estás afuera al virus te expones Cuida tu familia, protege tu patria Hazlo por el mundo, no salgas de casa Lávate las manos en todo momento Todos como hermanos para protegernos Y si tienes novia no le des un beso Cuida de tus padres, cuida de tus suegros Cuida, cuida tu familia La mejor manera es estar unida Mira, protege tu patria Hazlo por el mundo, no salgas de casa Sergio Santamaría Este es el momento de que reflexiones Que si estás afuera al virus te expones Cuida tu familia, protege tu patria Hazlo por el mundo, no salgas de casa Lávate las manos en todo momento Todos como hermanos para protegernos Y si tienes novia no le des un beso Cuida de tus padres, cuida de tus suegros Cuida, cuida tu familia Cuida tu familia, la mejor manera es estar unida Mira, protege tu patria Hazlo por el mundo, no salgas de casa Cuida, cuida de tus padres, cuida de tus padres Cuida, cuida tu familia, la mejor manera es estar unida Es estar unida Mira, protege tu patria Mira, protege tu patria Hazlo por el mundo, no salgas de casa Cuida, cuida tu familia, la mejor manera es estar unida Mira, protege tu patria Hazlo por el mundo, no salgas de casa Mira, protege tu vida San друзья,Properform.com Mira, protege tu familia pero no salgas de casa Mira, protege tu familia, la mejor manera es estar unida Mira, 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 la mejor manera es estar unida unida proor Alz persona de tu familia